Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa que se celebra tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León esta mañana. Consejo de Gobierno en el que se han aprobado los siguientes asuntos. Por parte de la Consejería de Educación, una inversión de 9.100.000 euros para las obras de rehabilitación del gimnasio, adecuación de la parcela y construcción del nuevo aulario de la Escuela de Arte de Valladolid. La puesta en funcionamiento de la nueva Escuela de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Valladolid, que es como realmente se denomina, se prevé para el curso académico 2022-2023. La ubicación pasará a ser desde la calle Leopoldo Cano, en la ciudad de Valladolid, a la calle Mirabel, junto a la calle Rondilla de Santa Teresa. Para que sepan que en el presente curso 2018-2019 la Escuela de Arte cuenta con 427 alumnos matriculados. En ella se imparten las enseñanzas de bachillerato artístico con 222 estudiantes, cuatro ciclos formativos de FP de grado superior pertenecientes a las familias de artes aplicadas y diseño en las especialidades de técnicas escultóricas, proyectos y dirección de obras de decoración, gráfica publicitaria e ilustración, así como enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales en la especialidad de cultura. Esta nueva Escuela de Arte contará con 18 unidades escolares, podrán escolarizarse hasta 540 alumnos, de los cuales 460 estarán en turno diurno y 80 en régimen vespertino. Esta inversión, cuya cuantía global es de 9.100.000 euros, se corresponde sobre todo al presupuesto de licitación de la obra, que son 7.892.000 euros, 950.000 euros en equipamiento y 314.000 euros en la relación del proyecto básico de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de obra. El Consejo de Gobierno también ha autorizado unos expedientes, dos en concreto de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por los cuales se van a realizar unas obras de infraestructura rural en las zonas de concentración parcelaria de Burgos y Salamanca. Estas obras están destinadas a la construcción de una red de caminos que suponen una cuantía total de 122 kilómetros, que servirán de acceso a las parcelas concentradas y de comunicación entre núcleos rurales, limítrofes o cercanos, o de unión de estos con vías de comunicación de orden superior, y la creación de una red de desagües de más de 12 kilómetros. Estas nuevas redes de caminos mejorarán las explotaciones de 887 agricultores de la comunidad. En concreto, en la provincia de Burgos, la obra se va a realizar en la zona de concentración parcelaria de Ramanera del Pinar, abarca una superficie de 825 hectáreas. Esta obra va a suponer una inversión de 635.749 euros y permitirá ejecutar una red de casi 50, 49,69 kilómetros de caminos. En lo referente a la provincia de Salamanca, la Consejería de Agricultura y Ganadería va a ejecutar infraestructuras rurales en la zona de concentración parcelaria de El Tejado. Comprende 2.287 hectáreas de los tres núcleos de este municipio, la Magdalena, El Tejado y La Casilla. Esta inversión asciende a 1.976.000 euros y con ella se va a realizar una red de caminos de 72,6 kilómetros. El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de la comunicación del gasto de los expedientes que ha presentado la Consejería de Sanidad. Uno es para la adquisición de suturas y medicamentos. Se los desgloso. El primero de los contratos, que es de 1.687.000 euros, se refiere al suministro durante dos años de suturas mecánicas para utilización en la actividad asistencial del centro Burgalés. Por otra parte, en el caso de Palencia, el expediente se centra en la adquisición de 86.000 unidades de un fármaco oncológico relativo al cáncer epitelial de ovario de trompa de falopio o peridoneal primario. Finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha dado a conocer la comunicación de un gasto de 257.000 euros para la contratación de las obras de restauración de las armaduras de la iglesia parroquial de la localidad palentina de Cevico, Navero. Esta intervención se centra en la recuperación y conservación de las armaduras, respetando la huella del paso del tiempo y su propia historia, con el objetivo principal de devolver a la obra su integridad mecánica y estética. Además de estos asuntos, algunos consejeros han informado de algunas cuestiones de interés. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha dado cuenta de la firma de la Orden, que se publicará el próximo día 26 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de ayudas al alquiler de 2018. Sepan que un año más recibirán ayuda todas aquellas familias que han cumplido los requisitos de la convocatoria. Hubo en un primer momento, el pasado 15 de marzo, un abono de ayudas a las primeras 8.534 familias beneficiarias, que cobraron un total de 12.903.000 euros. Recientemente, el 3 de junio pasado, se abonaron las ayudas a otras 1.458 familias beneficiarias, que cobraron 2.383.000 euros. Con este segundo pago, se agotó el importe previsto para la convocatoria, de modo que la Administración de la comunidad tuvo que aportar una cantidad suplementaria para llegar al punto en el que estamos hoy, que es la declaración de otras 1.865 familias beneficiarias, a las que se abonarán 3.253.000 euros. En total, como resumen, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha informado de que estamos hablando de que estas ayudas, cuyo importe ha superado la cuantía de 18.540.000 euros, va a llegar a 11.857 familias de la comunidad. Otras cuestiones de interés, en este caso el consejero de Sanidad ha dado a conocer al Consejo de Gobierno, es que esta misma mañana ha firmado dos convocatorias de oposiciones, serán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León en los próximos días, sepan que una de ellas es para médicos de familia, es la convocatoria de 710 plazas. Con todo ello, en los últimos tres años, la Consejería de Sanidad habrá convocado 1.352 plazas. Es decir, estas 710 suman, hacen ese montante global que en los últimos tres años representa esa cifra de 1.352 plazas convocadas de médico de familia de atención primaria. Y la segunda convocatoria firmada, que se hará pública en próximas fechas, es de 62 plazas de pediatra. Vinculado también con estas cuestiones de oposiciones, el consejero de Educación ha querido recordar que el próximo sábado se va a celebrar las oposiciones a las que aspiran 12.463 personas, 12.463 personas que aspiran a las 1.026 plazas convocadas de las siete especialidades del Cuerpo de Maestros. También el consejero de Educación ha compartido con los miembros del Consejo de Gobierno una breve reflexión o valoración de un informe del que ustedes han dado cuenta en medios de comunicación. Se ha conocido en las últimas horas un informe de la OCDE en donde la educación de nuestra comunidad vuelve a ser significativamente bien valorada, sobre todo en cuestiones de mejor situación de convivencia, equidad, calidad. Y desde luego es un éxito de todos, de la comunidad educativa, y sobre todo de profesores y de maestros. Y comentados estos asuntos, los expedientes aprobados y algunas otras informaciones de interés, pues quedo a su disposición para poder responderles las cuestiones que pueda responderles. De las ayudas al alquiler, estos 18,5 millones y 11.857 familias, ¿queda alguna por recibir la ayuda o ya estaría completa a todas las que lo han solicitado? Estaría completo. ¿Y esos 1.865 se les va a dar ya o cuándo? ¿En el último juicio? Sí. Le recuerdo las distintas fechas, porque eso no es una cuestión que se vaya a resolver en los próximos días, sino que ya se viene resolviendo. El 15 de marzo ya se abonó una cuantía total de 12.900.000 euros a 8.534 familias. El 3 de junio, a 1.458 familias, un importe global de 2.383.000. En tanto que se agotó la partida, hubo un complemento de 3.253.000 euros que llegó a otras 1.865 familias. Y el total, 18.540.000 euros para 11.857 familias. La duda que tengo es si este último complemento ya se ha desembolsado o es lo que se va a convocar en el boletín y entonces… No, se resuelve. Lo que se publica es la resolución y a partir de ahí se procederá, sí. Sí, sobre otra cuestión. Mañana se celebra la sesión constitutiva de las Cortes. Desde la Junta no sé cómo se ve el acuerdo que se ha cerrado entre Ciudadanos y PP para proponer a Luis Fuentes como presidente de la Cámara. Como venimos diciendo desde la celebración de las elecciones el pasado 26 de mayo, máximo respeto a las negociaciones que los partidos políticos están desarrollando. No es que lo diga yo hoy. Recuerden que lo venimos afirmando así desde el pasado 26 de mayo. Con las 710 plazas de médicos y familias que se van a convocarse, ¿resolverían un poco los problemas que ha habido anteriormente, que ha comentado el consejero? Bueno, les recordaba también la convocatoria que venimos haciendo en los últimos tres años. En la medida en la que la Junta de Castilla y León ha podido ir convocando plazas, lo ha hecho. Desde luego todo contribuye a disponer de un mayor número de profesionales que desde la sanidad pública atiendan a nuestros ciudadanos. ¿Esas oposiciones cuándo serían? ¿Antes del final de año? Posiblemente antes del final de año, pero bueno, ya les indico que ha sido un primer avance de la firma de esta convocatoria y todas las características, todos los requisitos de esa convocatoria se harán públicas en los próximos días. Pues listo. Si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias. Gracias.